Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, buenos días. Ante todo, agradecerles por su presencia el día de hoy. El objetivo de esta jornada, nos tomará creo una hora, hora y media máximo, que contiene 44 diapositivas, más algunos reportes que quiero mostrar, es básicamente ver la guía de configuración y registro de actividades en el ERP Avalon versión 2023.2.1. Correcto, hemos tenido que hacer algunas adecuaciones en función a lo explicado por el regulador en los talleres realizados en el sur. Correcto, en Ayacucho específicamente. Y ya con eso básicamente se nos ha aclarado algunas definiciones que teníamos, algunos conceptos que teníamos dudas y bueno, ya los hemos podido llevar y volcar al sistema y para que ustedes los puedan trabajar inmediatamente. Obviamente, esto en función a ciertas tareas previas que las voy a explicar en el transcurso de este taller. Entonces, la agenda que voy a desarrollar, primero vamos a tener claro lo que es costeo por actividades. Ese es un tema importantísimo y dentro de esta implementación, ¿en qué parte interviene el Avalon y EMD Consultores en calidad de empresa de soporte? Porque ha habido una confusión acá como que nosotros estamos tratando de dar una metodología de implementación de costeo ABC nada más cercano a la verdad. Nosotros lo que estamos haciendo es adecuar nuestros sistemas para que soporte la metodología de costeo ABC en función a los requerimientos reguladores que están publicados en los marcos legales y que forman parte básicamente de las interacciones que tenemos con ustedes que son las EPS que trabajan directamente con ellos. Entonces, vamos a hacer una definición básica del costeo ABC. Vamos a entender un poco este tema. Vamos a tenerlo en claro. Y dentro de lo que es el proceso de implementación del costeo ABC, quiero que ustedes tengan claro en qué punto entramos a tallar nosotros como empresa asesor y de soporte. Para que no se confundan los roles que creo que es importante aclararlo en esta presentación. Luego vamos a hacer una... Este segundo punto es clave. No, la relación entre el costeo de actividades y el coste de producción. He recibido comunicaciones de empresas que me dicen, no puedo sacar mi balance en 2023 porque no está implementado ABC. Nada más lejano de la realidad. ¿Correcto? Son temas totalmente... Que si bien tienen un objetivo medianamente común, pero son temas que en el Avalon se gestionan de forma totalmente independiente y eso es algo que también se va a aclarar en esta presentación. Tomando como referencia las configuraciones del Avalon y tomando como referencia la guía, la norma publicada por el regulador. O sea, aquí hay que tener separar las cosas y hay que tener en cuenta cómo trabajan y cómo interactúan entre ellas. ¿De qué hay alguna relación referencial? Sí, sí la hay. Referencial, claro que sí, pero, ¿cómo se llama? No es una relación tan estrecha como creo que se dio a entender en algunas de las primeras presentaciones que yo hice. Ese punto también lo voy a aclarar el día de hoy para que lo tengamos claro. Luego vamos a realizar la gestión de actividades, es decir, cómo registrar las actividades, cómo gestionarlas y cómo configurarlas dentro del ARP Avalon. Esto incluye ya en esta versión el manejo de inductores y el manejo de distribución de actividades. ¿Correcto? Entonces, y aquí también vamos a ir viendo la diferencia entre, un poquito entre la parte de actividades y la parte de producción, ¿no? Ese tema es importantísimo tenerlo claro. Luego he preparado en esta guía dónde se registran las actividades. ¿Correcto? Si bien lo grabo en un video, muchos me han solicitado de que esto se traslade a un documento. Ingeniero, si me permite un segundo nada más, es cierto que el programa se ha demostrado de que está funcionando cuando se colocan las actividades. Lo que está haciendo el ingeniero es demostrarle que salen, pero los inductores todavía no están definidos ni aprobados por SUNAS. Eso va a entrar en la segunda parte. Se los digo para que no confundan, porque pareciera de que ya está preparada la data, ¿verdad, ingeniero? Va a resistir cualquier cost driver. Pero todavía no están aprobados. No es definitivo. No es definitivo. La primera parte es el listado general de actividades, lo cual se ha aprobado para aprobar si el sistema funciona o no funciona. Tendrían que haber cost driver, la distribución que sea, pero que todavía no está aprobado. Solamente era una aclaración para que no confundan que así se tienen que hacer los cost driver. Ahora, cada empresa tiene su, es un ejemplo como la de Cedilla y Acucho, pero Cedilla y Acucho no va a ser igual que la otra. Tienen diferentes, es solamente un parámetro. Simplemente eso para que no confunda y dar, y que ahí creo que se va a ver de que efectivamente los resultados o los reportes se van a ver en adelante. ¿Verdad, ingeniero? Sí, como lo dice el título, gracias Norma, como lo dice el título de la presentación es una guía de configuración y de registro de datos. No es metodológica y no estamos diciendo cómo se tienen que diseñar los cost drivers. Lo que dice Norma es perfectamente claro. Un cost driver forma parte de un diseño y forma parte de un levantamiento de información y de un análisis de comportamiento de una actividad. Pero esa metodología no forma parte de la agenda de esta presentación. Lo que vamos a hacer es enseñarles cómo registrarlos, cómo los definen, cómo lo diseñan. Ese es un tema que será, como bien me lo ha explicado Norma, en los talleres que seguro irá avanzando su NAS en el transcurso de este año. Pero nosotros ya, de alguna u otra forma, habiendo analizado y habiendo visto algunos temas adicionales, conceptuales y de aplicación, ya tenemos al menos un primer marco de trabajo para registrar. Ojo, no diseñar. Y eso hay que diferenciarlo bastante bien. Este es un, vuelvo a repetir, esta es una charla de cómo registrar el diseño, lo hacen ustedes apalancados en las asesorías que les va a dar la zona. Bueno, ese es el, lo que decía el registro de actividades y la asignación de actividades por, ah, del punto cuatro es importantísimo, ¿no? ok, yo diseño un montón de actividades en función de una metodología y en función de unas charlas que nos está dando el regulador. O defino con qué actividades voy a trabajar, eso es parte del proceso de implementación, pero la pregunta es cómo la registro en el sistema. Bueno, eso lo vamos a ver hoy día, cómo y dónde se registra. ¿No? Y ese es un tema clave que también lo he dejado, lo estoy dejando documentado para que ustedes lo tengan y lo prueben y lo evalúen en sus instalaciones. Luego, hay que saber cómo verificar que esto está bien. ¿No? Hay que saber cómo verificar que esto está bien. También le voy a dar una explicación y finalmente vamos a analizar la hoja de trabajo y explotación del costeo por actividades que emite el sistema, bajo qué condiciones le emite, cómo se llama y ustedes ya con esa hoja de trabajo pueden ir haciendo sus primeras revisiones y evaluación. ¿No? Entonces, ese es el punto de lo que vamos a tratar el día de hoy y, bueno, en función a eso empezamos entonces nuestra reunión. ¿No? Bueno, esta es una herramienta, cuando hablamos de costeo por actividades, es una herramienta que permite básicamente manejar de una forma muy específica el manejo de recursos a nivel de actividades que se definen dentro de cualquier entidad o institución. ¿Correcto? Y aquí hay que tener un primer elemento clave y que lo voy a sustentar en las siguientes diapositivas. ¿No? Este instrumento de costeo de ADC, ¿correcto? Como lo presenta la diapositiva, permite sustentar decisiones estratégicas y tácticas. Es un instrumento fundamentalmente para gestión. ¿Correcto? Es un instrumento fundamentalmente para gestión. Entonces, cuando hablamos de costeo por actividades, estamos hablando de que vamos a tener un insumo adicional al que ya tenemos que es costo de producción que nos va a permitir hacer una gestión mucho más fina de todos los recursos que utilizamos en la EPS, pero bajo un esquema mucho más analítico, ¿correcto? Mucho más analítico que es un esquema de actividades. Entonces, ese es un primer punto que hay que tenerle en cuenta. El sistema Avalon al día de hoy soporta, ¿correcto? costeo por producción, costos de producción por cadena de valor y costos por actividades. Puede trabajar con ambos esquemas de costeo. No es excluyente y tampoco están directamente relacionados. Son esquemas totalmente independientes. ¿Correcto? Entonces, este tema también es un tema que se quería aclarar en esta presentación. O sea, los dos esquemas los soportan. ¿Correcto? Lo que necesita es una fuente de datos para poderlo procesar y el diseño de esa fuente de datos es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, ese es un punto importante y un efecto que tenemos que tenerlo bastante claro. ¿No? ¿Correcto? En este tema del costeo por actividades es fundamental, es fundamental tener definido el esquema de actividades con el cual vamos a trabajar. ¿Correcto? Y aquí es un punto en el cual yo quiero hacer hincapié. ¿Correcto? Este esquema de actividades con el cual el universo de esquemas definidos los ha planteado ya el regulador ¿Correcto? Y están publicados en la norma. Los estoy proyectando en pantalla en este momento. Están publicados. Ese es el universo. ¿Correcto? El universo de actividades. Ahora, lo que he podido percibir es que en los talleres bajo un esquema metodológico muy interesante que plantea el regulador ustedes tienen que definir qué actividades son las que van a utilizar. dentro de todo lo que es el marco de funcionamiento de la EPS. ¿Correcto? Entonces, aquí sacamos una primera conclusión. De este reglamento usamos el 100% no necesariamente. no necesariamente se usa el 100%. Los talleres que se han venido dado y lo que tienen que hacer es, entre otras palabras, como dice la metodología en su parte conceptual que está en la programación es de todas las actividades que tenemos ¿el trabajo cuál es? Definir cuáles vamos a utilizar. ¿Correcto? Definir cuáles vamos a utilizar y eso es un elemento importante que forma parte de esta primera etapa del trabajo que ya están haciendo. ¿No? Que ya están haciendo con el regulador en campo y que nosotros hoy día les vamos a enseñar cómo registrar las actividades que ustedes diseñen. O sea, nosotros no vamos a diseñar ni vamos a decir Sema Pacho utiliza la actividad EPS la B sea Loreto la C no, no, no. AMD no dice nada de eso. AMD lo único que hace es recoger lo que ustedes van a hacer en trabajo de campo con su NAS. O sea, las actividades que van a usar esas les vamos a enseñar a registrarlas. Punto. Y esas les vamos a enseñar a procesarlas y a esas les vamos a enseñar cómo obtener los resultados. Y ya se acabó. Temas metodológicos no ve AMD sino AMD ve temas de procesamiento. ¿Correcto? Por lo tanto aquí viene un tema interesante. Una vez que ustedes diseñan las actividades una vez que ustedes tienen definidas qué actividades van a utilizar. ¿Correcto? Tienen definidas qué actividades van a utilizar. ¿Correcto? Aquí aparece una palabra clave transacciones. ¿Dónde se van a registrar esas actividades? ¿Correcto? Y cómo se van a registrar y cómo se van a procesar. ¿Correcto? Entonces lo que tenemos ahora que explicarles es básicamente cómo diferenciar una actividad que va a ser de asignación directa y una actividad que va a utilizar un cost driver que ustedes diseñarán como parte de un trabajo metodológico un trabajo de capacitación que harán con el regulador. Nosotros lo único que vamos a hacer es enseñarles cómo ingresar cómo cargar un cost driver y cómo procesar un cost driver dentro del sistema. Nosotros no vamos a explicar cómo diseñarlos. Ese forma parte del trabajo que van a hacer con el regulador en las sesiones y en las jornadas de trabajo. Entonces a partir del trabajo que hemos realizado nosotros ya hemos visto y obviamente lo teníamos que ver en claro porque la metodología es una sola básicamente sino que se personaliza para empresas de agua cómo manejar estos temas. Entonces el elemento clave acá es identificar las transacciones ¿correcto? ¿Dónde van a generarse? ¿Dónde se van a asignar esas actividades? Y el definir las transacciones donde se van a asignar las actividades define dos cosas. Primero ¿Qué usuario la van a hacer? ¿Qué es el elemento humano? ¿Correcto? El contador no va a registrar las actividades de toda la empresa imposible. El Avalon es un sistema modular ustedes lo conocen trabaja básicamente en todas las áreas tiene usuarios de diferentes expertices ¿correcto? Entonces el tener claro dónde se van a realizar estas transacciones es fundamental para que la empresa una vez que tenga definidas sus actividades pueda socializarlas con las demás áreas para que estas áreas las puedan aplicar. Ese es el elemento fundamental ¿no? es un elemento central que hay que tener que verlo. Cuando se implementa un costo por actividades se siguen básicamente las etapas que se muestran a continuación. Y acá también quiero ser puntual y claro. Definir objetos de costo actividades clave recursos causantes de costos relacionados desarrollar un diagrama basado en procesos que representa el flujo de actividades y recursos y la relación entre ellos. Estas dos primeras etapas no las hace AMD Consultor las hace la EPS y SUNAS está haciendo las capacitaciones para que definan qué actividades van a utilizar o no y cuál es la mejor metodología para determinarlas. Por eso que en este punto yo quiero deslindar básicamente un poco las responsabilidades. AMD no está entregando ninguna metodología nada. AMD lo único que está diciendo es cómo hacerlo una vez que se tiene el insumo y el insumo ¿cuál es? Objetos de costos actividades correcto y básicamente el conocimiento que tiene el usuario de los procesos que realiza dentro de la empresa. Básicamente de alguna u otra forma los conocemos pero es una hoja de trabajo que tengo entendido que le están trabajando como regulador y que el regulador la tiene que homologar y la tiene que validar. Al menos eso me parece escucharlo durante la reunión. Entonces estas dos primeras etapas es un trabajo básicamente que entra la SUNAS como ente asesor y entra la EPS como un ente ejecutor y eso es el insumo de partida para que se puedan recopilar datos pertinentes al costo y flujo físico de unidades y recursos y actividades. Esa recopilación de datos sí se hace en el Avalon. ¿Correcto? Esa recopilación de información sí se realiza en el Avalon. ¿Correcto? Esa recopilación de información se hace en el Avalon y como consecuencia de esa recopilación de información se calcula e interpreta la información basada en actividades. ¿Quién procesa? Procesa el Avalon. ¿Quién interpreta? Interpreta la EPS. El Avalon no interpreta nada. El Avalon solamente les va a dar resultado frío. En la versión que les estamos entregando solamente les vamos a entregar las hojas básicamente con el desagregado del costeo por actividades. en esta versión inicial nosotros ya estamos previendo una versión siguiente básicamente que ya tenga un poquito más de inteligencia de negocios que permita hacer otro tipo de gestión pero en esta versión para arrancar con este proceso estamos entregándole solamente una hoja ¿correcto? donde se recopila toda la información completa la vamos a ver a medida que avancemos en esta presentación y que esa hoja la procesa el Avalon es correcto pero le interpreta la EPS no se diga que el Avalon me saca esto y bueno el Avalon obtiene una información ¿en base a qué? en base a la recopilación de información ¿quién recopila? recopila el sistema pero a partir de la asignación que van a hacer las áreas usuarias entonces ese punto hay que tener en cuenta entonces dicho esta parte conceptual creo que todos tenemos ya los roles claros dentro de este proceso de costeo ABC no sé si hasta aquí que es el punto inicial de mi presentación tienen alguna consulta o puedo continuar a la siguiente parte la consulta ¿tienen audio? ¿me confirman? si tienen audio ¿no? si, si está bien en el chat que no tenía audio entonces aquí tenemos la primera parte ¿no? por favor siéntanse libres de abrir micros la idea es un poco dialogar también pero si no me escriben yo repito leo su pregunta y la planteo bueno esto es lo que quería tener claro al inicio ¿no? número uno número uno lo repito en tres puntos AMD no está planteando ni ha planteado ninguna metodología de implementación AMD lo único que se ha enfocado es básicamente en adecuar sus sistemas para que permite el registro de costeo por actividades número dos AMD lo que tiene en sus sistemas al día de hoy es dos métodos de costeo el método de costeo por producción y el método de costeo por actividades no es que uno depende del otro de que de alguna u otra forma tienen algún tipo de relación sí, referencial referencial pero son metodologías y esquemas totalmente distintos ¿no? número tres la EPS a partir de la norma publicada con SUNAS y de los talleres de SUNAS definirá qué actividades van a utilizar ¿correcto? y esas actividades se volcarán y se activarán en el sistema para realizar los procesos correspondientes para la determinación del costo bajo esta metodología esos tres puntos iniciales los he querido aclarar con esta diapositiva para evitarnos cualquier tipo de malentendido vayamos al segundo punto y esto también es una pregunta que me han hecho ¿no? o sea yo no puedo sacar el balance porque no implemento el costo por actividades falso entonces aquí en esta secuencia de diapositivas lo voy a explicar con bastante detenimiento ¿correcto? el Avalon tiene costos de producción y costos de actividades vayamos a la definición los costos de producción también llamados costos de operación son los gastos necesarios para mantener un proyecto línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento actualmente implementado en el Avalon y tiene impacto en la determinación de estados financieros y esta palabra es clave ¿correcto? los costos de producción que han implementado ya y que se han adecuado a la contabilidad regulatoria tienen impacto en la determinación de estados financieros si yo no hago costos de producción no puedo sacar balance ese es definitivo como lo vamos a ver en unos minutos ¿correcto? o sea tienen impacto correcto en la determinación de estados financieros si nos remitimos al costos por actividades lo primero ¿correcto? el costeo ABC incluye actividades en todos los procesos principales de la empresa y su aplicación práctica esa es la definición tal cual ¿correcto? no amerita discusión porque esa es la definición básicamente de todos los autores pero aquí hay algo que yo quiero precisar bajo el esquema de trabajo del Avalon el costeo por actividades no tiene impacto en la obtención de estados financieros ¡ojo! no tiene no puede retrasar el balance no es justificación para ningún tipo de retraso no tiene impacto en los estados financieros son básicamente por definición y como le he explicado en la primera parte de la presentación instrumentos de gestión ¿correcto? instrumentos de gestión ¿correcto? entonces si hay que tener algo en cuenta y lo pongo al final de la positiva el total calculado del costo de producción debe ser igual al total calculado del costo por actividades esa es mi primera validación ambos sistemas de costo cuando se totalizan tienen que dar el mismo número tienen que dar el mismo número o sea eso es definitivo y eso hay que tenerlo claro tienen que dar el mismo número entonces en resumen actualmente ustedes tienen plenamente operativo el costo de producción ¿correcto? el mismo que le vamos a hacer unos tratamientos más adelante y están en proceso de implementación del costo por actividades haciendo los trabajos de gabinete para la definición de las actividades que van a utilizar perfecto ¿correcto? pero este trabajo de gabinete el costeo por actividades no es excusa para no entregar balances y para no reportar todo lo que es la contabilidad regulatoria eso te diría también dejarlo bastante claro lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente cuando tengamos ambos modelos implementados la forma rápida de validar ojo de validar me refiero a saber de que más o menos el dato viene bien es el total del costo de producción debe ser igual al total del costo por actividades si esos dos números coinciden al menos a nivel global estamos bien ahora la calidad de la afectación bueno eso ya es un tema que forma parte del trabajo que hacen en el día a día los usuarios con el sistema solamente les voy dando los datos para que ustedes sepan los contadores cómo revisar y cómo validar el número que está correcto ese es un punto importante a tener en cuenta cuando hablamos de que el costo de producción correcto el costo de producción es diferente a las actividades lo vemos en este diagrama en este diagrama yo lo he querido mostrar para que lo vean bastante claro son metodologías distintas por ejemplo a nivel de costo de producción ustedes pueden ver acá lo tengo en azul que tengo el este voy a marcarlo acá un segundo por favor que tengo acá la oficina de tesorería por ejemplo y finanzas normalmente las empresas que hacen ahí están todos los operadores que están en el área de tesorería todos este es el costo de producción este es mi famoso centro de costos que venimos utilizando pero veamos cómo funciona esto en actividades cuando hablamos de gestión de tesorería estamos hablando de gestión de cobranza coactiva gastos menores pago de detracciones y retenciones pago de proveedores y planillas gestión de viáticos evaluación de flujo de caja control de fondos de reservas si nos damos cuenta a nivel de actividades el nivel de información de requerimiento de información es mucho más detallado y eso es lo que vamos a ver cómo lo vamos a manejar en el sistema entonces por eso les digo de alguna u otra forma este algunos conceptos se acercan es claro pero lo que en costos de producción es un importe un manejo global a nivel de gestión por actividades y aquí tienen un muy buen ejemplo que lo hemos extraído de la del manual de actividades de ZUNAS aquí tenemos un muy buen ejemplo donde básicamente la gestión de tesorería a nivel de actividades no solamente nos interesa cuánto he gastado en tesorería sino cuánto he gastado por ejemplo en hacer la gestión de detracciones cuánto he gastado en lo que es gestión de viáticos cuánto he gastado en control de inversiones y reservas ahora cómo determino eso lo iremos viendo más adelante qué instrumentos le da el sistema para poder ir manejando ese tipo de cosas pero este primer punto quería dejarlo completamente claro creo que tengo una pregunta en el chat vamos a ver voy a tratar de agrandar la pantalla un segundo por favor correcto entonces ese punto hay que tenerlo en cuenta aquí tenemos un ejemplo en las cuales tenemos las diferencias y acá pueden percibir que hay un problema a nivel de registro o sea y cómo yo voy a manejar este tema cuando el registro es demasiado desagregado lo que antes hacíamos con un solo costo ahora eventualmente tendría una desagregación mayor como lo está bien en pantalla entonces vamos a ver cómo se maneja cuando decimos que el costo de producción tiene incidencia en el estado financiero es por este dato que lo hemos venido usando en la contabilidad regulatoria de forma recurrente cuando yo en el avalon defino un centro de costos le coloco la clase 9 y la clase 7 en otras palabras sin costo de producción no puedo cerrar el balance correcto no puedo cerrar no puedo armar mi hoja de trabajo completa es por eso que decimos que el costeo de producción tiene incidencia en el estado financiero y podemos obtener resultados cuantificados obviamente por cada unidad de producción en gráficos sin ningún problema ¿no? o sea entonces ¿por qué? porque esto tiene una incidencia completa ¿correcto? en la emisión del estado financiero pero veamos ahora las definiciones de actividades cuando en el avalon se definen actividades ¿correcto? estas actividades están asociadas ¿a qué? a procesos misionales macro procesos procesos empresariales más no a cuentas financieras es la definición y me remito al documento fuente el documento fuente con el cual hemos trabajado y hemos hecho el diseño del sistema es la norma publicada por SUNAS y es coherente con la metodología ¿la metodología en qué se basa? no habla de parte financiera habla de medición de actividades medición del gasto en actividades ¿correcto? entonces estamos siendo bastante coherentes con la metodología y tomando como documento referencial lo publicado por el regulador que es lo que estamos viendo en pantalla entonces cuando yo defino un costo por actividades estoy agarrando primero defino procesos misionales macro procesos ¿correcto? y procesos empresariales ¿correcto? es información de carácter estratégica y para efectos operacionales de hacer el estado financiero balance reportes regulatorios no me afecta es un camino paralelo es un camino paralelo ¿no? es un camino paralelo y ese punto también hay que tenerlo bastante en cuenta es un camino paralelo ahí lo tiene correcto y aquí tienen todo el tema ¿no? y como consecuencia de eso este ya podemos luego de haber hecho estas dos definiciones si no hay ninguna pregunta ya podemos irnos a la gestión de actividades he preferido hacer esto para ser un poquito más didáctico y más específico ¿no? esta es la secuencia del sistema para poder llegar al ambiente donde se hace gestión de actividades correcto entran a parámetros de costos parámetros de costos por actividades proceso macro proceso su proceso empresarial actividades definición de inductores tabla de distribución de actividades tabla de asignación directa correcto esas son las funciones que se han implementado en el sistema para poder básicamente hacer gestión de las actividades en este nivel la pregunta que me pueden hacer y es una es una gestión definitiva aún yo diría que esto está a un 80% correcto el 20% restante y modificaciones se darán me imagino no me imagino no estoy seguro cuando SUNAS haga el siguiente taller como lo mencionó Norma hace unos minutos con respecto a lo que es el manejo de inductores y gestión de inductores ahí determinaremos si el modelo que estamos planteando inicialmente de registro es válido o si hay que hacer pequeñas adecuaciones pero en términos generales consideramos que es un modelo bastante maduro para este tema correcto entonces ese punto hay que tenerlo en cuenta entonces la forma de llegar a la gestión de actividades en el sistema es entrando a parámetro de costo parámetro de costos por actividades y ahí tienen todas las suites de opciones de configuración que son las que vamos a revisar en este momento procesos macro procesos sub proceso empresarial tabla de actividades inductores tabla de actividades y tabla de asignación directa correcto tabla de asignación directa esta es la forma de llegar en su sistema hablemos de las tres primeras opciones las tres primeras opciones no voy a redundar más porque cuando hemos instalado la versión 2003.1 hemos cargado esa información la información que hemos cargado es la información que está publicada esta esta información que está publicada es la información que hemos hemos cargado correcto que hemos cargado entonces por ese lado no voy a ahondar mucho porque todos deben tener eso todo lo que tiene la versión 2000.3.1 deben tener esa información los procesos cargados los macro procesos cargados y los subprocesos empresariales cargados ¿de dónde salen estos? acá está el proceso misional el macro proceso que es el nivel 0 y el subproceso empresarial que es el nivel 1 estos tres niveles correcto se pasaron a una tabla en Excel y nosotros cuando hicimos la distribución de la 2.3.1 los mandamos a las EPS para que los carguen esto ya lo tienen precargado y configurado y aquí si hemos hecho un cambio observen bien la pantalla sigamos con la siguiente opción que son las actividades a nivel de actividades también hemos cargado el universo de actividades correcto el universo de actividades vuelvo a repetir está en el documento fuente correcto planteado que está publicado por regulador acá está toda la relación de actividades y si analizamos la definición de estas actividades si analizamos la definición de estas actividades correcto tienen asociados un proceso un macro proceso y un subproceso empresarial correcto toda esta información también forma parte de el procedimiento de instalación de la 2.3.1 y que es válido para la 2.3.2 o sea no hay ningún problema ya lo tienen implementado pero a eso le hemos agregado algo y esto si es nuevo porque esto ha salido como consecuencia correcto de los talleres proporcionados por Sunase el indicador de actividad correcto este es el 100% de actividades correcto planteadas por el regulador de las cuales no se deben salir pero este pero como se llama pero este como se llama ustedes por el trabajo de gabinete de gabinete que están haciendo a partir de las de las de los talleres de Sunase ustedes están y lo hemos podido ver en campo están haciendo un análisis de qué actividades van a ser utilizadas qué actividades van a ser utilizadas por la EPS o sea esto quiere decir que no son todas correcto que no son todas entonces por lo tanto por default cuando se instala la versión 2000.3.2 el sistema marca todas las actividades como activas correcto como activas si ustedes no van a utilizar alguna actividad porque no forma parte de las competencias funcionales de su EPS pues desactívenla desactívenla para eliminarla del flujo de registros va a estar ahí porque mañana más adelante de repente incrementan un nuevo sistema de producción o un nuevo esquema de tratamiento de aguas residuales y por lo tanto se van a activar actividades que en un inicio no utilizaban entonces para mejorar la experiencia en la asignación la idea es siempre reducir el universo de búsqueda a lo mínimo indispensable en este caso a lo mínimo que utiliza la EPS que es el trabajo que están haciendo ustedes y que obviamente van a trabajar con su NASA correcto entonces acá este es el cambio por favor acá tenganlo en cuenta si no van a utilizar una actividad desactivenla punto ese es el cambio fundamental que hay entre la 2000.3.1 a la 2 y esto para mejorar la experiencia y la gestión a la hora de la asignación creo que tengo una pregunta ahí en el chat voy a tocarla me están preguntándome las actividades asociadas eso lo voy a tocar en unos minutos lo voy a tocar en unos minutos y ahí tomo esta pregunta correcto entonces continuamos correcto entonces este es el primer cambio de actividades luego también se ha agregado una opción que lo que es es básicamente la gestión de inductores ahora hablemos de la definición de inductores vuelvo a repetir no voy a establecer metodologías de definición ni nada de diseño si no voy a voy a decirles cómo el sistema maneja el dato y cómo lo tienen ustedes que trabajar cómo lo tienen que registrar ahora cómo diseño ese inductor ese es un tema de cada uno y voy a tomar un ejemplo que tengo ahí en pantalla primero vamos a ver la definición porque siempre es bueno remitirnos al tema conceptual o sea no solamente hacer una explicación práctica sino emitirnos al tema conceptual el inductor de recursos es el factor o parámetro que permite determinar la variabilidad de consumo de los recursos e imputar el costo de los recursos en forma cuantitativa y directa a cada una de las actividades correcto es un tema básicamente para establecer un parámetro de medición y de relación entre actividades correcto entonces en otras palabras si queremos ser algo más simplistas ustedes ven lo que estoy colocando acá es una unidad de medida hh es la etiqueta la descripción es hora sombre el código es 1 acá tengo el código 2 kbw kilowatts el código 3 caudal o sea eso es un escenario hipotético vuelvo a repetir hipotético o sea lo que estamos haciendo nosotros como ejemplo ¿no? no queremos que digan que estamos diciendo cómo tienen que hacer las cosas como ejemplo ¿no? entonces llevémoslo a una aplicación práctica por ejemplo una aplicación práctica esta definición y tomemos como referencia el documento base que es para todo el documento que estamos tomando es la norma ¿correcto? entonces veamos acá un poquito el tema ¿para qué sirve esto? y aquí con esto respondo la pregunta de con respecto a la distribución un poquito de actividades ¿no? vamos a buscar un ejemplo por favor déjenme ampliar acá acá tenía el de el de finanzas un segundo va acá por ejemplo aquí tenemos voy a irme a un excel si ustedes ven acá voy a subrayarlo aquí tenemos esto gestión empresarial ¿no? gestión empresarial gestión tenemos vuelvo a repetir el GIE GIE P100 GIE P100 esto es gestión empresarial ¿correcto? listo hasta ahí tenemos este punto gestión empresarial listo luego de esto tenemos acá tres datos que son importantes GIE P101 102 y 103 ¿correcto? 101 102 y 103 ¿correcto? al tener esto ¿correcto? ahí tenemos gestión dentro de la institución gestión fuera de la institución y dentro del territorio nacional y gestión empresarial fuera del territorio nacional o sea tenemos estas tres actividades ¿correcto? están ahí definidas ¿correcto? muy bien hablemos de un actor el actor se va a llamar gerente general el gerente general hace efectivamente gestión empresarial pero también hace las otras ¿no? gestión dentro de la institución ¿correcto? gestión dentro del país gestión fuera del país estoy resumiendo la etiqueta para efectos prácticos entonces ok el gerente sí ok hace el trabajo principal que es la GIP100 es gestión empresarial pero tiene estas actividades ¿correcto? entonces si yo he gastado seis mil soles en mi gerente gasto ¿cuánto le corresponde al ciento uno ciento dos ciento tres? ¿correcto? ¿se puede aplicar un porcentaje? no 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 se puede aplicar un porcentaje entonces tengo básicamente que de algún momento de alguna forma cuantificar y obtener un método que me permita hacer esta distribución que está acá ok entonces voy a darle un espacio más a esto de acá voy a darle un espacio a esto de acá muy bien entonces esto yo lo puedo trabajar por un inductor de medición que puede ser horas horas hombre estos seis mil corresponden a dos mil doscientos cuarenta horas hombre al mes correcto pero de repente puedo decir ok el gerente general dedica ciento ochenta horas hombre dedica cuarenta horas hombre y dedica veinte horas hombre para hacer esta gestión empresarial entonces este de acá es el inductor que me permite establecer un valor numérico para poder hacer una distribución cuando tenemos una actividad que tiene subactividades que fue el término que se utilizó en el taller lo recuerdo muy bien correcto y esto porque la pregunta es este podríamos tomar estas mediciones de cantidad de horas que estás fuera del país fuera del territorio un poquito complicado se podría pero un poquito complicado entonces en base a una estadística en base a un análisis en base a un estudio en base a encuestas en base a análisis documentario yo de alguna u otra forma puedo establecer correcto un parámetro de medición un inductor colocar cuantificarlo y ok estos seis mil que irían al centro de costos de producción del gerente general correcto se van a desagregar en una actividad que es gestión y con otras subactividades que están asociadas a la misma en qué factor en factores vinculados ahora sombre previamente definidas y cargadas al sistema entonces este parámetro de medición es el que se carga acá es el que se carga acá ese parámetro de medición para poder hacer esa distribución correcto es el que se carga para hacer esa distribución noten que no es de carácter financiero netamente de carácter de costos ese parámetro es el que se carga ahí he colocado hora sombre puede ser kilowatts para medir motores puede ser caudal para válvulas qué sé yo entonces para procesos productivos que impliquen flujo de agua caudal perdón me he expresado mal para actividades que impliquen flujo de agua para actividades que impliquen consumo de energía puede ser kilowatts kilowatts hora ya eso lo tendrán que ustedes definir a partir del trabajo de campo y de gabinete que van a hacer en los talleres de ZUNASO esto se define acá en esta tabla de inductores que ha sido totalmente corregida y replanteada ¿no? ok siguiente no por favor olvidémonos del EPS 15 no sé si te podrías identificar de qué empresa eres vuelvo a repetir en este punto de la exposición no estoy hablando de centro de costos estoy hablando de actividades básicamente olvídense de los centros de costos estoy hablando de gestión de actividades estoy explicando el caso puntual que es el siguiente vuelvo a repetir me remito al documento fuente el documento fuente dice que tenemos una principal que es gestión empresarial ¿quién hace gestión empresarial? el gerente general pero el gerente general hace gestión dentro lo que me piden es medir cuánto hace dentro de la institución cuánto hace fuera de la institución y cuánto hace fuera del territorio de la institución dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional me piden medir esto medir esto ¿cómo lo mido? bueno por medio de un inductor para mí para mi ejemplo mi inductor es horas hombre si el gerente trabaja 240 horas hombre al mes pues digo para hacer gestión en la empresa 180 fuera de la empresa dentro del territorio nacional 40 y fuera de la empresa en el extranjero 20 y con estos factores que son factores de medición de actividad yo puedo recién distribuir ese costo global ese valor numérico 6.000 cuánto le corresponde a cada uno pero noten que la referencia está tomada en base a las actividades reales realizadas en campo por el gerente general olvidémonos de centro de costos estoy hablando solamente de actividades ¿no? preguntas otra pregunta ¿listo? ok entonces esta es la tabla de inductores que esto sí aparece en la 2003.1 pero aparece mal hay que hacer una crítica aparece vinculada al costo y eso fue una de las cosas que se aclaró que se discutió y que se nos comentó que generaba confusión y que lo hemos recogido de la mejor manera y hemos hecho el correctivo del caso entonces aquí tenemos el tema ¿qué tal? ingeniero buenos días Brandon Pauca de Zayacucho hola Brandon ¿cómo estás? con respecto a lo que está exponiendo me surge una pequeña consulta claro si bien es cierto aquí en Zayacucho estamos trabajando lo que es horas hombre también estamos trabajando horas máquina y para el tema de la depreciación estamos usando lo que son metros cuadrados en lo que es ABC inductores ¿cabe la posibilidad de que se pueda incluir esos inductores para los parámetros o solo se está limitando a los tres? no justo estoy explicando eso Brandon esto es en la tabla de inductores esta es la opción del sistema cuando entre en el sistema entran a tablas entran a parámetros de costos entran a inductores y ahí pueden dar mantenimiento a todos los inductores que ustedes crean convenientes eso es personalizable solamente he hecho un ejemplo ¿correcto? ¿está claro? es totalmente personalizable porque esas métricas me imagino yo que son propias de cada EPS pero me imagino también me extraigo un poco de que en los talleres que se van a hacer con SUNAS seguro habrá algún tipo de normalización o estandarización pero estos inductores son totalmente parametrizables por parte de la EPS lo que les estoy colocando acá en el documento es donde encontrar la opción y donde hacer las modificaciones o las adecuaciones que ustedes crean convenientes otra pregunta por favor gracias Brandon por la pregunta otra pregunta en el caso de los en el caso de activo e inactivo para lo que son los inductores el listado ¿cabe la posibilidad de que se puede hacer? sí perdóname la observación el activo e inactivo no está vinculado al inductor está vinculado a la actividad ojo ok entonces replanteo la pregunta en caso de los inactivos y los activos para el caso de las actividades si yo tengo un centro de costos que solo me permite calzar tres o cuatro actividades cuando pongo yo te pediría Brandon te pediría que tratemos de no asociarlo porque eso ha creado una confusión y en cierta medida que yo quiero que quede zanjado una cosa es el costo de producción y otra cosa es el costo por actividades si bien hay una relación que la voy a explicar un minuto más abajo pero va a depender de cómo tú lo trabajes yo quisiera que me permitas llegar a esa parte y ahí sí respondo tu pregunta ¿te parece? todavía no llego ahí sí, correcto ya entonces este tema de inductores está claro tienen que definirlo les he puesto un pequeño ejemplo de cómo trabajarlo y cuál es el origen de esto ¿correcto? ahí lo tienen como definir el inductor sigamos con la con la presentación ¿correcto? ahora la pregunta es ¿cómo hago esto? ¿cómo asocio una actividad principal a una secundaria? ¿y cómo agrego el inductor? ¿correcto? ¿y cómo agrego el inductor? eso tampoco estaba y eso ha salido como parte de las conclusiones del primer taller ¿correcto? y eso es fundamental también para la metodología muy bien, veámoslo eso lo van a hacer en la opción que se llama parámetro de costos por actividades tabla de distribución de actividades ahí tienen la opción y vamos a analizar cada dato que se pide ¿correcto? cada dato que se pide ¿correcto? cada dato que se pide primero tenemos una columna que están las actividades principales y aquí están las asociadas en las asociadas como ustedes pueden ver tengo la actividad asociada tengo el inductor tengo el valor y tengo el proceso ah, ¿y qué es ese proceso? muy interesante ¿qué es ese proceso? ese proceso está vinculado al módulo donde se va a procesar esa actividad eso es muy importante al módulo donde se va a procesar esta actividad ¿correcto? o sea en el Avalon en eso sí hemos ampliado un poco lo que hemos participado en las reuniones hemos ampliado en el Avalon nos hemos dado cuenta de que una misma actividad puede tener diferente comportamiento en módulos distintos definitivo y ahora voy a explicar por qué está cada módulo ¿no? no entonces cuando yo creo o cuando yo vinculo un inductor perdón una actividad principal a una secundaria tengo que decirle ok esa principal ¿en dónde la voy a utilizar? en logística nómina finanzas patrimonio contabilidad ¿por qué esos módulos? porque en esos módulos se generan costos se generan costos ¿correcto? en esos módulos se generan costos ¿correcto? entonces tiene que decirle ok esta actividad principal que tiene estas asociadas se va a utilizar en este módulo en logística nómina finanzas todo entonces ¿qué le coloco? ok coloco la actividad principal que acá está coloco el inductor el módulo perdón coloco el módulo coloco el inductor coloco la actividad secundaria y coloco el valor y con eso voy armando mi tabla de distribución de principales y secundarias con el inductor correspondiente y con el valor y con el proceso ¿correcto? ese es importante entonces ¿dónde está la explicación conceptual? está acá para desarrollar algunas actividades se requiere de otras para poder realizar esta distribución debe accederse a la opción tabla de distribución de actividades se solicita el módulo donde se desarrollará esta distribución el inductor la actividad y el valor de medición ojo el valor de medición de esa actividad el valor de medición de esa actividad ¿no? entonces eso también se tiene que tener completamente definido 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 ¿correcto? se tiene que tener completamente definido y esto por ejemplo esto de acá al menos hasta que lo que corresponde actividades asociadas ese es un producto que tengo entendido forma parte del primer taller que han hecho las empresas que están haciendo ¿no? o sea tienen que definir qué actividades van a utilizar las principales ¿correcto? y a partir de ahí qué actividades están asociadas a las principales y eso sí lo he visto porque he visto los he tenido la suerte reitero mi agradecimiento a CEDA Yacucho de participar en el taller por invitación de ellos y poder ver los documentos fuente que se han ido generando al menos esta primera parte actividades principales y asociadas ya las pueden tener el inductor y valor eso lo pueden ir trabajando seguro en la segunda parte como lo mencionó Norma al inicio de este taller ¿no? y los drivers ¿no? pero este como se llama este por lo pronto ya tenemos la interfaz adecuada para hacer ese trabajo si nos remitimos al sistema está acá en la opción tablas en la opción parámetros de costos en la opción costos por actividades tablas de distribución de actividades correcto aquí tienen la actividad lo único que tienen que hacer es darle clic derecho y el sistema solicita el ingreso ¿no? cuál es el valor de medición bueno el valor de medición es esto le va a tomar unas 20 horas hombre correcto le dan grabar y listo le dan grabar y listo ¿no? y con eso ya tienen actualizado va actualizando su este su este ¿cómo se llama? registro de actividades principales y asociadas aquí lo pueden ver o sea ya lo pueden registrar en otras palabras una actividad principal puede tener distinto comportamiento distinto comportamiento por módulo correcto por módulo ¿por qué por módulo? porque como ustedes pueden ver aquí el sistema diferencia una palabra clave que la hice en la primera parte de mi exposición en la parte conceptual aquí en estos módulos se hacen las transacciones se hacen las transacciones ¿no? tenemos que definir el comportamiento de esa actividad donde se hacen las transacciones creo que tengo otra pregunta se tiene una consulta el valor de 20 ¿a qué se refiere? es lo que acabo de explicar es lo que acabo de explicar lo repito no hay ningún inconveniente lo repito yo tengo una actividad principal y de repente el gerente general lo pongo como ejemplo como actor al gerente general ¿correcto? el gerente general está asociado a esta actividad principal perfecto pero también realiza secundarias entonces técnicamente es complicadísimo asignarle valores a las secundarias pero yo lo puedo hacer bajo un esquema de cost drivers utilizando inductores en este caso creo un parámetro de medición que es horas hombre y digo por medio de un análisis vuelvo a repetir este número no sale de lo que se me ocurre hay un análisis previo que dice ok si el gerente trabaja 240 horas al mes ¿correcto? entonces 180 es para la gestión dentro de la empresa 40 para la gestión dentro de la empresa pero fuera fuera de la localidad y 20 para la gestión de la empresa pero fuera del país entonces con esta determinación ¿correcto? con este estudio yo lo registro al sistema y cada vez que yo procese la planilla del gerente general se va a prorratear ojo no financieramente sino a nivel de actividades el costo se va a prorratear en estos valores se va a hacer una distribución en función a esos valores que ustedes previamente han asignado no sé si ha sido claro con esto con esta explicación con esta reiteración Charo sí ok listo entonces ahí tenemos también ese punto que lo tienen que definir y para finalizar esta primera parte y paramos unos 5 minutos está lo que me preguntaba Abraham y esto es lo que ha creado mayor confusión las empresas han dicho yo ya vinculé mis actividades a mis a mis costos bueno hacemos un mea culpa nosotros porque de repente no fuimos tan claros como lo estamos haciendo en esta presentación porque siempre en un proceso de implementación hay una retroalimentación esto que explicamos en su momento primero no es un trabajo perdido y lo voy a explicar por qué es un trabajo que tiene mucho valor y va a servir de mucho pero de cara a quienes van a utilizar o a quienes van a asignar actividades no forma parte de la metodología de costos a veces ¿correcto? pero esto de acá es un trabajo de referenciación para reducir ¿correcto? el universo de búsqueda de actividades por parte de las áreas de las áreas voy a retrotraerme correcto al punto ¿no? el contador no va a hacer todo el costeo por actividades es imposible el contador lo que va a hacer es recibir las transacciones correctamente asignadas nosotros como Avalon tenemos como proveedores tenemos que verificar la forma en la cual la afectación tenga las mayores posibilidades de éxito a nivel de una correcta asignación cuando hablábamos de este punto y me lo preguntó Brandon tabla de asignación directa ¿correcto? esto es una referencia o sea lo que acá digo es lo siguiente ¿no? por ejemplo voy a tomar como ejemplo esta diapositiva voy a regresar a una diapositiva anterior por favor esta de acá yo tengo mi centro de costos de finanzas ¿correcto? miren por ejemplo si yo fuera a hacer una asignación directa de una actividad y yo tengo este centro de costos bueno el universo de actividades que yo podría aplicar serían estas pues serían estas porque de alguna u otra forma hay una relación hay una referencia no es metodológico hay una referencia o sea solamente podría utilizar estas ¿por qué? porque estas de alguna u otra forma tienen una relación obviamente por la definición misma del proceso que se realiza en el área es el detalle del proceso que se realiza en el área de tesorería y finanzas entonces esta opción que ya la han utilizado y que casi todos la han armado vuelvo a repetir no es un trabajo perdido tiene mucho valor ¿por qué? porque el valor se va a ver cuando se procese ¿no? o sea esto de acá es básicamente referenciar referenciar cuando yo coloque un centro de costos ¿qué actividades son susceptibles de ser asignadas? es una pequeña referencia es una ayuda ahora si yo quiero a cada centro de costos le coloco las 256 actividades no me hago ningún problema pero creo que hay que tener cierta coherencia a la hora de registrar información entonces cuando se diseñó esto es básicamente para viabilizar el registro de las actividades correcto por parte del área de usuario no sé si con eso respondo Brandon tu pregunta ahí uno puede colocar las actividades que estime conveniente si quisieran por cada centro de costos le colocan las 255 y obviamente no hemos dicho nada pero creo que lo ideal es colocar solamente las actividades que podrían de alguna u otra forma tener vínculo con el centro de costos y esto tiene una explicación señores un poco la ventaja que tenemos nosotros es el conocimiento de años de implementación en sus representadas los usuarios al día de hoy conocen más el centro de costos que las actividades más que ni las conocen las actividades y cuál es la forma más rápida de llegar a los usuarios de alguna u otra forma tratar de referenciarla referenciar es la palabra no forma parte de ninguna metodología ni nada sino una pequeña referencia para facilitarle al usuario la comprensión y la futura asignación de estos datos ese ha sido el objetivo y ese objetivo se mantiene no se elimina los que ya lo han hecho perfecto los va a ayudar si quieren pueden agregarle más cosas eso es totalmente flexible pero básicamente ese es el punto que yo quería tomar tenerlo en cuenta alguna pregunta por favor alguna pregunta Brandon no sé si con eso aclaro lo que tú me preguntaste sí ingeniero gracias listo ok vamos a parar unos 5 minutitos para entrar a la segunda parte el proceso de asignación de actividades correcto paramos unos 5 minutos por favor vamos a refrescarnos un poquito y continuamos gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Bill Teruz Correcto. Y entonces. Para verificar que está correctamente procesado eso debe cuadrar con su costo de producción en número enriderando el número deben conciliar ahí tienen al costado el famoso Reading ejecutivo que utilizamos en la contabilidad regulatoria correcto entonces esos totales deben cuadrar y si cuadran es que ha habido un corrupto un correcto procesamiento del modelo entonces Listo. Correcto progresamiento en el sentido de que llevamos un monto global. Vuelvo a repetir, AMD no ve la calidad de las afectaciones. Tema netamente de la empresa. Bueno, este documento base se los estoy subiendo al grupo en estos momentos. La publicación de la 2003.2 se está dando hoy día en la noche. La pueden descargar. Les paso el enlace al grupo, a los jefes de informática, a las empresas que no tienen un soporte adecuado pero que trabajan con nosotros. Les voy a publicar también en el grupo el día en el cual se les va a hacer la actualización. Lo vamos a hacer nosotros directamente desde AMD en vía remota. Correcto. Para que ustedes de una vez ya puedan tener toda esta información disponible. Ingeniero, una consulta. En base a lo que ya está normativamente aprobado, publicado y está entrando ya en evaluación. El sistema ya tiene, ya están los 17 reportes ya en el sistema. O sea, ya podrían sacarlos y enviar porque ya tienen que enviar en el febrero con el nuevo reglamento. Los 17 reportes, las 126 variables y las 13 o 15 indicadores. Ya pueden sacar porque eso de consejos a veces viene, viene, o sea, la última fecha de presentación firmada por gerente. El personal responsable va a ser el 13 de julio y el definitivo que tienen que enviar como cumplimiento normativo. El primer cumplimiento normativo es los reportes de enero a febrero. Ya está en su sistema. Disculpe que un ratito no le escuché, pero quiero saber por si a veces preguntan y les estoy mandando. Y muchos se están mandando con el esquema del año pasado. A ver, este, los reportes, los reportes. Un, dos, tres, cuatro. En este orden, ¿no? Los reportes, los reportes, este, ya están configurados. Lo que vamos a hacer el día de hoy y de mañana es publicar en un canal de YouTube la secuencia de obtención de los reportes. Para que sea público, básicamente, para que sepan cómo obtenerlo y ustedes sepan también cómo sugerirles para que lo saquen y con eso, bueno, no tenemos mayor importancia. Exacto, porque nosotros no podemos ir como SUNAS al margen de cuándo lo publica su, o sea, el proveedor, en este caso usted, cuándo lo publica. Ahorita yo, o sea, nosotros ya estamos exigiendo la información y muchos responden, no, es que todavía el sistema, y quiero poner en claro que el sistema no tiene nada que ver. Es la herramienta, pero si ustedes no lo han actualizado con, con previo, o sea, con, que hayan tenido esa precisión de hacerlo porque esta norma salió en enero. Pero estamos ya abril y ya tiene que estar al margen de, para no escuchar que se diga el sistema no, el sistema no, no me da ni nada, ¿no? Porque el sistema sí da si es que lo, lo hacen bien. Simplemente, por favor, aprovechando que todos están acá, conero y conero, con los, todo lo, según la normativa, que es lo que están evaluando. El cumplimiento no normativo, ya saben ustedes, que llega a un paso, ¿no? Llega a una sanción. Evitemos eso, por favor. Gracias, ingeniería. Y ya, listo. Entonces, este, bueno, como le decía, para concluir voy a cerrar la grabación. Un segundo, por favor.